¿Qué es el Bien del País? El Bien del País es una obra extraordinaria en la cual vemos cómo el teatro modifica a los seres humanos, los hace mejores y los hace más entrañables y más cercanos unos con los otros. Fue una temporada muy satisfactoria, el público nos acogió muy bien y esperemos que en la próxima temporada, que estamos casi a punto de iniciar, nos vamos a una pequeña gira por algunos teatros de la República y después regresamos aquí al Foro Shakespeare. Nuevamente en los últimos días de septiembre ya lo verán en cartelera. Pues eso es todo, yo estoy feliz porque creo que mis compañeros y yo estamos seguros de que es una extraordinaria obra y de que, bueno, muchísimas gracias a cartelera por habernos nominado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!